La familia, los del arte, la firme family De morro es todo hechido sobre la felicidad Hasta que llega el momento que tienes que madurar Vas conociendo el efecto causado de una enfermedad Unas ya son de por vida, pocas se pueden curar La diabetes está atacando a mi jefe El momento más difícil es cuando le bajo a treinta Intento levantarla y no me dejan las fuerzas Sus ojos están girando, esa imagen no me suelta Y me pongo a pensar como todo de un momento a otro te puede cambiar Llegó la ambulancia y nos pudo ayudar Si pasaba más tiempo queda vegetal A Dios le agradezco, cambio mis pensamientos Siempre ando bien firmes cantando lo que siento A Dios le agradezco por dejarnos ser viejos Me cobra y con respeto disfrútalos todo el tiempo Siempre bien firmes cuidando la familia En todo momento mi gente bien unida Siempre bien firmes cuidando la familia En todo momento mi gente siempre unida De problemas y fracasos está lleno esta vida Y es que nunca te enseñaron como chingados vivirla Y así fue como creciste y ahora que estás grande Cuidando de tu padre, de tu madre y tus hermanos Entendiste que la vida es amarilla Hay que cuidarlos y apreciar los momentos más cercanos La familia va primero Deseo que tengan bendiciones en su vida He comprendido que la vida es amarilla Una ruleta de sonrisas mezclada con pesadillas Y que el tiempo va corriendo arrancándonos la vida ¿Qué nos queda? Muchas veces me pregunto cuándo llegar ese día En que pierda mi familia Te lo juro no sé si lo aguantaría Agradezco por tenerlos a mi lado En pequeños ratos y de enfados Con sonrisas los quemamos Los consejos de mi madre y el esfuerzo de mi padre Por nadita te lo cambio El apoyo de mi hermana y la sonrisa de sus hijos Son el pan de vida Solo recuerda que la vida es amarilla Amarilla Siempre bien firmes cuidando la familia En todo momento mi gente bien unida Siempre bien firmes cuidando la familia En todo momento mi gente siempre unida Te borro yo la neta, era desmadroso Y ahora que soy hombre, quiero ser famoso Rap y videos, patino entre la banda Cuidando a mi jefa y poniendo Kung Fu Panda pa' los morros Recuerdo cuando íbamos subiendo Por una de las calles Acá en Tijuana viendo borroso Dice mi jefa Chequese la sangre, no sea tan alcahueta Ja ja ja, según él soy yo bromeando Cuando menos lo pensé ya desmayando Andaba, traiba la sangre ya en cincuenta Eso del diabetes no es situación contenta Y corro y que corro Al oxo por dos dulces Unos chocolates en caliente Se los pulsa en la mano La boca, póngale mi madre Y que rápido se sube el azúcar en la sangre Siempre bien firmes cuidando la familia En todo momento mi gente siempre unida Siempre bien firmes cuidando la familia En todo momento mi gente siempre unida Siempre bien firmes cuidando la familia En todo momento mi gente siempre unida Siempre bien firmes cuidando la familia En todo momento mi gente siempre unida Cine hunter Si mebinary Siempre unida Siempre unida 去